Salmos 32, 8 un verso muy conocido aquí dice te haré entender ¿Tú entendiste eso? Te haré entender, te mostraré el camino por el que debes andar sobre ti Fijaré mis ojos, vamos a pararnos ahí, te haré entender ¿Tú sabes lo que es eso? Que a veces tú tienes algo tan valioso en tu mano Pero tú ni siquiera sabes cómo prenderlo Tú tienes cosas muy valiosas en la mano pero no sabes cómo sacarle el provecho a eso que te fue entregado Entonces el Señor dice te voy a hacer entender lo que tienes en la mano y no le estás sacando provecho Te voy a hacer entender lo que parece bendición y estropiezo Te voy a hacer entender por qué no abrí la puerta que tocaste Te voy a hacer entender por qué la persona que tú querías retener se fue Te voy a hacer entender por qué te sacaron del trabajo que tú no entendiste por qué fue que te sacaron Te voy a hacer entender lo que voy a hacer con el problema que ahora mismo tú estás enfrentando Escucha esto cuando Dios te hace entender algo eso te libera La gente que Dios le ha hecho entender me entiende Cuando Dios te hace entender algo te libera Tú ni siquiera tienes que ver las cosas distintas Con un entendimiento nuevo es como que todo cambia alrededor de ti Escúchame hay cosas que Dios te la va a revelar a ti Que va a hacer que eso que tú no resistías tú lo veas como tu aliado Porque cuando Dios te hace entender tú vas a ver que lo que tú has estado evadiendo es una lija Que Dios te puso cerca para que te dé la forma que Él quiere que tú tengas antes de moverte a lo próximo